Bueno, cambiamos de tema. Se sigue vacunando contra la fiebre amarilla. En esta oportunidad están en el hospital Santoyani y ahí está Nicolás Munafó. Nico, te escuchamos. Gracias Carlita. Aquí en el Santoyani es donde hay muchísima gente, unos 80, 90 metros de fila, de personas que han venido desde ayer a las 10, 11 de la noche. Y están esperando entonces que abran la puerta para poder pasar y vacunarse. ¿A qué hora abren, Nico? No, ya abrieron. El tema es que arrancó a las 10 de la mañana, pero pasan a 48 personas. Vacunan a 48 personas, vuelven a abrir las puertas y pasan otras 48 personas y obviamente queda mucha gente afuera. ¿Y se sabe cuántas dosis hay? No está claro, Carlita, el tema. ¿Por qué? Porque primeramente habían dicho que había 100 dosis de vacunas. Después dijeron que iban a ser hasta las 4 de la tarde, atención aquí a la gente, y después otra vez dijeron que iba a haber 100 dosis. O sea, no es claro el tema, no es clara la información. Pero nunca es claro. Perdón, Nico, pero la verdad yo también estuve durante la semana y nunca es claro. Nunca. No te dicen cuántas dosis, hasta qué hora. Te dicen 100 y después de repente se terminan las 100 y salen con 50 a más. Tendría que ser un poco más claro. Sí. El sábado pasado en el Posadas pasó lo mismo. Primero eran números, después empezaron a haber números para la semana, después la gente que se quedó también se podía vacunar. No hay una información clara. Lo vimos en la semana y aquí también sucede lo mismo. Y por eso también la gente que comienza a hacer palmas y a gritar que obviamente le abran la puerta. Estamos hablando de gente que tiene que viajar y obviamente necesita vacunarse. Por eso, como decíamos, muchos han venido desde anoche, de las 10, que están aquí en este lugar, tratando de, bueno, obtener entonces la vacuna y poder viajar sin problema. ¿Nico? La cantidad de gente que hay acá y calcule que ya han entrado unos 50. Sí, poquito. Nico, no, queremos sumar una información porque hemos estado hablando, por supuesto, de la gente que vacaciona a Brasil, un destino muy frecuente para muchos argentinos, argentinos, como seguramente pasará con la mayoría de las personas que están ahí. Pero se emitió un comunicado que tiene que ver con Paraguay. Sí. Porque Migraciones de Paraguay exige presentar certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla a partir del 1 de febrero del 2018 para entrada y salida del país. Esto aplica para todos los pasajeros que viajen a zonas de circulación activa de la fiebre amarilla establecidas por la Organización Mundial de la Salud. La vacuna debe ser aplicada al menos 10 días antes del viaje. Esto es lo que ya sabíamos. Bueno, así que para viajar a Paraguay, entonces es obligatorio. Ya no es una sugerencia, no tiene que ver con una recomendación, sino que para viajar a Paraguay, sí o sí certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. Claro, ahí cambia, como vos narrás, Pablo, el panorama, porque a diferencia de lo que es Brasil, es una sugerencia, pero no es cuando vos llegás al aeropuerto o a la frontera, si viajas en auto en colectivo a Brasil, te exigen que tengas la vacuna. En este caso, en Paraguay, como narrabas, cambia, ¿no? Porque ahí ya sí es una obligación y sí tener desde el 1 de febrero, entonces, la vacuna aplicada y con una ventana de 10 días. Y hay que tener en cuenta que nosotros tenemos, por un lado, una comunidad paraguaya muy importante acá en la Argentina, que por supuesto viajan y sobre todo, imagino, además en esta época visitar a su familia, con lo cual eso va a generar también, me parece a mí, un problema más grande con la demanda de vacunas. Y después hay gente que viaja, hay vínculo comercial también con Paraguay, mucha gente que viaja por negocios, para trabajo. Yo creo que esto va a ser, es algo que va a acrecentar el problema, sin lugar a dudas. Obviamente, más gente que va a venir a vacunarse a los distintos centros que hay, entonces seguramente se incremente. Habrá que ver qué pasa si hay más dosis y de qué forma pueden llegar a organizar para que si hay más gente para vacunarse, entonces también haya más dosis y también haya más centros de vacunación y que la gente tenga una posibilidad más cómoda de vacunarse y no que tenga que esperar como estábamos narrando, no solo hoy, sino lo que fue ya hace un par de semanas, esta situación de que viene muy temprano con sillas y demás, con la familia, con los nenes, a tratar de vacunarse. Como vemos acá, la gente, hay algunos que ya se han sentado y demás esperando porque obviamente quieren entrar. Chicos, ¿cómo le va? ¿Usted vino a la noche? ¿A qué no llegaron? A las 11 de la noche. ¿De ayer? De ayer, sí. ¿En tu caso vos cuándo viajás? Había gente. ¿Cómo? Había gente cuando llegaste. Había como 50 personas adelante. Sí. ¿Cuándo viajás? El 17 de febrero. O sea que todavía estás en un tiempo... En un tiempo, pero o sea quise venir antes para no estar muy jugada con la fecha. ¿En tu caso vas a Brasil? Sí, a Río de Janeiro y después a Buccio. ¿Y ya días anteriores intentaste vacunarte o es la primera vez que viniste? Sí, fui al Vélez y ya a las 2 de la mañana ya había demasiada gente. Entonces dije, no, o sea, como última opción tengo esto y si no me iba a ir a la boca. Hoy en principio pensás que ya llegás, ¿no? Porque serías la próxima... Ya estamos en la puerta después de tantas horas, o sea, valió la pena el sacrificio. ¿Cómo pasaste todas estas horas de la noche a la hora que haces? ¿Ya hacen 12 horas ya que estás acá? Sí, y bueno, hay que esperar, no queda otra. O sea, al principio decís, no sabés si vas a entrar o no, porque no te dan una respuesta. O sea, son las 3, las 4 de la mañana y estás acá y no sabés. Así que bueno, por suerte ya estamos acá y sabemos que vamos a entrar. Gracias. No, de nada. Bueno, la chica que vino, como decíamos, a las 11, ya tenía 50 personas adelante, como decíamos. Y fíjense todavía la cantidad de gente acá que llega hasta la esquina y dobla, digamos, ¿no? Sí, porque además, Nico, hay que remarcar que no todos los lugares vacunan durante el fin de semana. Se habían abierto hospitales, por ejemplo, los últimos días, como el Fernández, el Durán, y estos no están vacunando durante el fin de semana. Claro, no, 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 no son todos los lugares el fin de semana que abren. Por eso la gente se informa y trata de ir a donde, además otros que, quería decir que en la semana quizás trabajan y no pueden venir a hacer 12 horas de cola, como contaban las chicas, digamos. Tienen que esperar que sea el sábado, un día no laborable quizás para muchos, y entonces ver la oportunidad de ese día poder vacunarse. Pero intentan mucho llegar temprano. Ella dijo que lleva a las 11 y que... Ah, bueno, acá... No, no lo hago. Acá lo que le hizo un hombre... ¿Qué pasó? Dice un hombre que él trabaja los sábados y así que no lo... Ah, que no lo mostremos, pero vos también, Nick. Qué botón que resumbraste, Nico. Claro, no. Fue sin querer, fue sin querer. Claro, sí. Fue sin querer. Ahora es sin querer. No quiere dejar a la gente tranquila. Cuando escuchó que dijimos que... No, no, cuando escuchó, claro, dijimos, no todos trabajan los sábados. Dijo, no, yo trabajo, pero bueno... Mirá cómo se le ponen todos de frente a Nico, ¿eh? Claro. Mirá, están todos ahí. Mirá si enganchás a alguno del trampa también, está ahí como... Está uno ahí que se va a tirar una canita al aire a Brasil, ¿eh? A Brasil.